2-8 ya señores, Teleuniverso al Día. No se adelanten, no se adelanten. Esperen, denle tiempo al tiempo. El director de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, el general Máximo Baez Aibar, expresó que la delincuencia ha disminuido en esta región debido a un cambio de estrategia en el sistema de patrullaje en las calles. Estas declaraciones las ofreció el general Aibar luego de participar en la misa de celebración ahí de San Judas Tadeo, que es el patrono, patrono de la Policía Nacional. Permitir a todos y cada uno de los miembros de la Policía Nacional celebrar un aniversario más de la fundación de nuestra institución. Arribamos a nuestros 85 años con un compromiso renovado en un proceso de reforma y modernización de la Policía que todos y cada uno de los miembros de la Policía estamos apoyando para que genere las mejoras necesarias en torno a la labor policial. Estados Unidos nos ha definido como un país inseguro. ¿Qué tiene que responder? Bueno, en términos diplomáticos, la Cancillería es la invocada para fijar posición. Nosotros vamos a continuar trabajando para que cada vez haya más seguridad. ¿Y en Santiago cómo está la vigilancia? ¿Y cómo ha descendido? Ustedes la pueden estar viendo, que son mejores. Estamos incrementando la presencia policial, lo que nos está permitiendo entrar en contacto de manera proactiva con perturbadores de la paz pública.